A Perle yo compramos el otro día este queso que se llama mortier o algo así Pero huele, o sea Perle luego se queja de que mis pies huelen, no inventes, esto es como no, o sea no Está súper súper intenso, raro Y lo hemos intentado comer en varias ocasiones, pero es un sufrimiento, o sea nos estamos tragando Entonces fue como no, ya no lo queremos Y dije, ¿será que les gustan las palomas? Y me puse como a hacer, hice una bolita y se lo lancé Y pues resulta que sí se lo están comiendo, sin duda son las batas del cielo Y estas se pelean, son bien intensas Entonces, huele muy fuerte esto Teníamos como, como desde aquí, como así de queso Ya solo queda, ya solo queda esto que huele súper intensa, está muy concentrado Y costó 1.69 Y costó 1.69, o sea nos salió caro, pero está demasiado intenso y en realidad no lo queremos Le acabo de dar una mordidota Y no, es sufrimiento, así que... Pero hay uno que sí nos gustó Pero hay otro que nos gustó ¿Qué es esto? Está súper rico O sea, en realidad se ve como así, más o menos A ver Que se nos vuelan los bolsos Y el mapa Sí, ese queso está muy rico, tiene una corteza dura por fuera y... Bueno, es una corteza Y por adentro es como muy, muy líquido, aguadito y rico Estamos ahorita en Barcelona Llegamos ayer en la noche y vimos a una amiga de Dalia que se llama Lupita Que es súper buena onda, que la conoció en México en su carrera Y entonces nos subimos por ahí Y ahorita estamos frente a la catedral Y aquí está, de la cual verán el video antes que este Porque este video lo tomamos antes La catedral, está hermosa Aquí es muy, 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 muy famoso Este, como se llama, este arquitecto, Gaudí Y bueno, no me guste Ay, dale que ver que me pare Qué flojera, qué te pasa Ay, estás demasiado floja ¿Qué? No, yo también no soy Yo soy más floja Porque ayer en la fiesta Estábamos bailando descalza Y pasó nuestro muy amable y fiestero host atrás de mí Y entonces me cortó, mira, Perla Ven, me cortó el pie Entonces me duele caminar Con la uña del pie Sí, con una... O sea, obvio fue no intencional Pero no está padre Y estamos considerando sacar dinero o no Pero no sabemos cuál nos cobra menos comisión Ay, Banco Santander, debería de ser eso Pero no lo hemos logrado Ya fuimos a dos cajeros y no pudimos No sé si tal vez olvidé mi contraseña de la tarjeta No estoy segura Ah, pero sí Espero, espero vayamos a la playa Porque estoy súper estresada Todavía no tenemos en dónde dormir en Madrid Entonces estoy como... Me muero de estrés Y me molesto Y estoy de mal humor Ah, me he deslizado como que ir a la playa Para relajarme Desestresarme Pero sí, tenemos que... No sé qué vamos a hacer en Madrid Y bueno, ya Dalia está así Y es muy estresante Y bueno Perdón que no la vean Tan alegre como siempre Pero no lo está Mejor ven a las palomas Esa es la vida, chicos No siempre es tan fácil viajar Hay momentos de estrés De desesperanza De quesos horribles Quesos horribles Que huelen feo Y lastiman tu nariz Tuvimos mucha suerte Con nuestro host de ahorita Es muy fiestero Entonces no puedes descansar tanto Pero es muy buena gente Entonces, bueno Pero... Y está muy padre donde vive Y súper céntrico Pero... Perly, sí, está grabando Sí, ya Llevas cuatro minutos O chismas Es que luego no graba, chicos Y es muy feo cuando no graba Bueno, ya Pero sí Eso es todo Mucha desesperanza por ahora Pero espero esto mejor Seguro sí Seguro encontraremos cómo hacerlo Pero pues... Mientras no sabemos A veces es un poquito duro, ¿no? Pero bueno Bye